Luego de dos meses de competencia va llegando a su final el Campeonato Glorias del Fútbol y Volei. El torneo organizado por la Municipalidad Provincial de Trujillo logró convocar a 70 equipos entre fútbol de 50 a 73 años y volei de 50 años a más. Participaron los diferentes distritos de la provincia y alrededores, como Laredo, La Esperanza, Salaverri, entre otros lugares. Y este sábado se clausura este evento muy esperado cada año. El fútbol desde las 7 de la mañana, la clausura 9 y 30 de la mañana. El tema del volei empieza a las 8, la clausura 11 de la mañana. Tanto en la Casa de la Juventud como en el Coliseo Inca se desarrollaron atractivos partidos en los cuales diferentes categorías pudieron confraternizar a través del deporte. Está el equipo de la Municipalidad, el equipo de la Academia de la Municipalidad. Está San Vicente, está Chicabellas, está Amigas Unidas, entre otros equipos más que destacan. En fútbol está Ramblet, está Alfonso Ugarte, está Juventud Perú, está Gildemeister, que es de Sausal. La etapa semifinal de las trigésimas glorias del fútbol Juan Barrantes Vargas y la tercera edición glorias del volei Magda Quirós, esta vez iniciarán desde las 8 de la mañana, este sábado 9 de junio. Ha sido positiva la aceptación de los equipos participantes. Cada sábado se han sumado a la Casa de la Juventud de manera masiva y cada sábado también en el Coliseo Inca se ha visto la algarabía por parte de las señoras, gloria del volei, que habían venido participando fecha a fecha. ¿Se van a dar diplomas? Sí, diplomas, medallas, indumentaria, trofeos, reconocimientos a los que destacan, han destacado todo el campeonato. Gracias.